Hora de alimentación, porque el gobierno ha detectado que los canarios comemos hoy peor que hace unos años y aunque los motivos son diversos, Sanidad quiere enseñar a la población a comprar, a cocinar y en definitiva comer mejor. Han publicado una guía, que enseguida la van a ver, titulada Descubre la salud en tu plato, con muchas pautas que conviene tener en cuenta porque de alguna forma, doctora, pues podemos convertir nuestra nevera o nuestra despensa casi que en un botiquín, ¿no? Sustituir la farmacia por lo que tenemos en casa, Alicia Hernández. Muy buenos días. Buenos días, Marta. Es un poco ese el objetivo, ¿no? Sí, principalmente como comentas, el objetivo de la guía es tener un recurso que sirva para dar recomendaciones a la población sobre alimentarse de manera saludable y también sostenible, entendiendo que la alimentación es un determinante de la salud y el bienestar de toda la población canaria. Debemos identificar en la manera de alimentarnos una oportunidad para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. ¿Sería la guía que tenemos aquí en papel? Sí. Vamos a mostrarla un poquito para que la gente se haga la idea y la podemos encontrar dónde. Sí, la guía, bueno, hemos impreso algunos ejemplares en papel, pero realmente es un recurso que está habilitado de manera digital para descargar desde la web del Servicio de Promoción de la Salud. Cualquier persona puede acceder a través del enlace, descargarse tanto la guía como una serie de recursos prácticos que están también disponibles para facilitar la elección por parte de toda la población canaria de recursos que puedan facilitar el alimentarse de manera saludable y sostenible. Decíamos al comienzo que ha detectado sanidad, que hoy comemos peor que hace un tiempo. No sé a partir de cuándo empezaron a notar que esa tendencia cambiaba un poco o que hoy no nos alimentamos todo lo bien que deberíamos. Sí, exactamente, Marta. La tendencia de la alimentación, desde que hay evidencia científica publicada y basada en encuestas autonómicas, pues la tendencia ha ido similar para algunos grupos de alimentos. Sí que hemos mejorado en algunas pautas como el consumo de azúcares libres, de zumo, de comida rápida, pero todavía tenemos mucho margen de mejora. Y precisamente como el incidir en estos hábitos de vida tiene mucho que ver con la prevención de enfermedades crónicas transmisibles, principalmente hablamos de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, de una serie de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos incluso de cánceres, enfermedades degenerativas, promover el envejecimiento saludable. Hemos creído muy necesario y como parte de nuestras competencias para la promoción de la salud desde la Dirección General de Salud Pública, elaborar esta guía para ofrecer y facilitar esas elecciones por parte de toda la población. Claro, que no es ninguna bobería, porque nos está contando que podemos prevenir muchas enfermedades, no llegar a desarrollarlas si nos alimentamos bien, si hacemos esa combinación de ejercicio, descanso y alimentación. ¿Cuáles serían, en su opinión, los consejos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de alimentarnos correctamente? Pues pensamos que lo hacemos bien, pero bueno, estábamos comentando fuera de cámara que tal vez no tanto, ¿no? Sí, probablemente el día a día la alimentación está condicionada por muchos factores, no solo económicos, sino que también influyen muchos factores culturales, sociales, etc. Pero es muy importante que tengamos presente que alimentarnos de manera saludable implica hacer una dieta variada, equilibrada, donde tengamos en cuenta cuáles son las frecuencias de consumo adecuadas de los distintos grupos de alimentos, hagamos una ingesta abundante de frutas, verduras, hortalizas... Y cuanto más colores, mejor, ¿verdad? Exacto, cuanto más variedad, mejor. Insistir mucho y sobre todo basar la dieta en el consumo abundante de alimentos de origen vegetal, más que de origen animal, como comentaba, pues mucha verdura, mucha fruta, frutos secos, muchos cereales, incidir también en los cereales integrales y todo lo que tiene que ver en cuanto a la proteína, centrarnos más en las proteínas de origen siempre que sean animales, pues a base de utilizar pescado, huevo, lácteos y limitar el consumo de carnes rojas y todo lo que tiene que ver con procesados y ultraprocesados. Por supuesto, y en esto de alimentación además no solo es importante el qué, sino incluso el cuándo y el cuánto. Hábleme de esa regla de la palma de la mano que ustedes también incluyen en la guía. Sí, en la guía para intentar orientar y dar recomendaciones muy básicas hemos querido incluir para cada uno de los grupos de alimentos, pues como tú comentas, por qué comerlo, en qué cantidad, que es muy importante, porque a veces tenemos la noción de la, comemos más de lo que debemos. Introducimos un método muy práctico en la guía que es el método de la mano, donde podemos utilizar la palma de la mano como una herramienta práctica para poder identificar la cantidad real de alimentos que tenemos que comer. Un ejemplo práctico es el de las proteínas, ¿no? ¿Qué cantidad de pescado, qué cantidad de carne deberíamos comer? Pues siempre utilizar lo que es la palma de la mano. En cuanto al consumo de vegetales, de hortalizas, ensaladas, pues siempre utilizar la ración sería lo que hacen los dos cuencos de una mano. Un poquito mayor. Exacto. Utilizamos también, mostramos una herramienta práctica que es el método del plato. Divide el plato en tres porciones, siempre la mitad del plato equivaldría a frutas, verduras, de la otra mitad sería el tercio a lo que corresponde a las proteínas y el otro a los cereales. Bueno, esto ha sido solo un acercamiento a esta guía, pero ya saben ustedes en casa que pueden disponer de ella en internet, se la pueden descargar y consultarla todas las veces que haga falta. Ya les digo que merece la pena porque hay muchas cositas que a lo mejor hacemos de una forma porque estamos acostumbrados a ella y no es del todo correcta y esta guía, como digo, les va a ayudar mucho. Alicia Hernández, doctora, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchas gracias.